Efectivamente, dentro de esta coordinación zonal hemos conocido múltiples casos relacionados con mensajería interactiva de todas las proveedoras de telefonía móvil. El tratamiento que se da dentro de la Defensoría del Pueblo es el trámite de consumidores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un trámite sumario? O sea, rápido. Se conoce la queja, se la califica, se notifica a la operadora, se hace la audiencia, se les explica que se trata de una vulneración de derechos, o sea, procuramos un acuerdo amistoso entre las partes. De no haberlo, elaboramos el informe motivado, lo remitimos al juzgado penal para que sea el juez competente el que dirima, es decir, el que sancione. La función nuestra básicamente tiene que ver con el proceso de consumidores, donde, le repito, buscamos un acuerdo amistoso. Cuando hablamos de acuerdo amistoso, nos referimos a que la operadora entienda, en este caso la operadora, porque el proceso es general, pero que en este caso la operadora telefónica entienda que está vulnerando el derecho del ciudadano. En primer lugar hay que ser claros, es una afectación a varios derechos. Primero que, ¿cómo estas personas, estas empresas que tienen este tipo de negocios, esta mensajería interactiva, cómo tienen acceso a nuestros números celulares? Esa es una información que la tiene la operadora, mi operadora tiene mi número de celular, y naturalmente es mi operadora la que le proporciona el número de celular a este tipo de empresas. Entonces, eso es una vulneración de derechos. Y lo otro es que no podemos, los ciudadanos tenemos derecho a no recibir este tipo de mensajes, que son mensajes masivos además, tenemos derecho, la ley es clarísima, no debemos recibir este tipo de mensajes si es que nosotros previamente no lo hemos aceptado o solicitado. Es decir, yo le solicito a la operadora, quiero recibir toda clase de mensajes interactivos y yo decido a cuál me suscribo y a cuál no. Pero si no lo he hecho, si no he solicitado previamente, no tiene la operadora por qué permitir que se me envíen esta clase de... ¡Suscríbete al canal!